Hola genios, hoy les traigo dos perlitas para que las tengan en cuenta a largo plazo para todos aquellos que quieren invertir en litio y no tienen idea como desde Argentina, bueno no se pueden perder este video lo que voy a hacer es presentarles dos alternativas y lo vamos a ver bien a fondo, les voy a dar detalles de estas empresas, información vamos a ver el rendimiento que tuvieron con relación al litio a ver que tanta relación, que tanto vínculo con el precio tiene les voy a mostrar el mercado en Argentina, como se mueven estas empresas si hay liquidez, de que manera se pueden comprar vamos a ver algunas cositas del análisis fundamental por supuesto el gráfico para ver en que momento, en que situación estamos en el presente bueno, todo eso lo vamos a ver acá, así que vamos a matarnos con todo vamos con la primera empresa, se trata de Río Tinto una multinacional con sede en Londres que además de invertir en litio, tiene otros negocios vinculados con el aluminio y el cobre principalmente así que tenemos una buena alternativa y la segunda es POSCO, es una empresa coreana que es una de las principales productoras de acero en el mundo y por supuesto está invirtiendo en litio pero como para que tengan en cuenta de que se tratan ambas empresas y que también pueden diversificar ahí que ya vamos a estar viendo un poquito cuando comparemos los rendimientos con el litio y también con sus otros negocios porque ahí vamos a ver también información interesante y acá estamos con el gráfico comparativo para saber cuál fue el rendimiento de Río Tinto y de POSCO con relación al litio y también al acero al aluminio y al cobre y acá les vengo a presentar estos números acá tenemos Río Tinto en rojo tenemos a POSCO en azul son las dos que están en el medio hice este gráfico con relación al 23 de marzo de 2020 hasta la fecha no es casualidad porque fue el punto en donde todos los metales cayeron fuerte el punto más bajo y a partir de ahí empezaron a recuperar y vamos a observar de qué manera lo hicieron de qué manera tuvieron ese rendimiento positivo y acá vamos a sacar mucho como conclusión bien sigamos tenemos en verde ¿qué es esto? es principalmente un ETF que invierte en aluminio, en cobre y en zinc es la mayoría de los metales que están incluidos en las inversiones de Río Tinto después tenemos el ETF del acero que está más vinculado a POSCO justamente por ser uno de los mayores productores del mundo y en este FUCSIA tenemos el ETF del litio perfecto, miren esto miren cómo se dieron estos rendimientos por un lado tenemos que POSCO ha tenido un mejor rendimiento que Río Tinto muy parecido igualmente 180% aproximadamente para POSCO Río Tinto un 150, 140 y pico bueno, bastante similar bueno, buen rendimiento en esta parte de lo que fue este periodo y después, miren esto tenemos que el litio voló realmente voló es más, tuvo un pico mucho más fuerte lo que fue en enero y febrero pero igualmente se mantuvo alto y fue lo más alto por encima del 200% casi el 300% de rendimiento espectacular fue una maravilla muy pegado al acero también porque el acero se comportó realmente muy bien miren, litio y acero claro, tiraron para arriba el precio de POSCO que es una de las empresas que invierte en estos negocios y sin embargo a Río Tinto no le fue tan bien claro, porque el cobre y el aluminio no tuvieron tan buen rendimiento y tiraron para abajo el precio bueno, eso es para que tengan en cuenta cómo es el rendimiento de cada empresa de acuerdo a cómo le va a sus negocios acá les voy a mostrar los CDRs de ambas empresas para que vean cuál es la liquidez a la hora de tenerlo en cuenta si quieren invertir si ustedes no tienen mucha idea de lo que son los CDRs o cómo invertir o cómo comprar y todo eso bueno, ahí en las pestañas les voy a dejar un video para que sepan todo ahí la guía completa en la descripción también para que estén súper informados y que puedan avanzar bueno, si ya los conocen vamos a por ello bien, empecemos por POSCO vamos a ver una serie de datos en este sitio que no nos van a interesar demasiado pero sí la parte de cotizaciones históricas en particular el monto negociado acá es fundamental ver de qué manera se negocia este CDR con cuánta liquidez como para saber cómo entrar y cómo salir después a la hora de salir así que bien yo hice un promedio de todo lo que fueron los montos negociados del año bueno, en realidad desde la fecha en que salió que fue marzo el 30 de marzo de este año me da un promedio de 800 mil pesos no es muy importante el promedio es como para que lo tengan en cuenta en Río Tinto acá la cosa cambia tenemos un poquito más de liquidez eso tiene a favor claramente tenemos montos negociados un poquito mayores y miren hay días donde hace más de 10 millones 1 millón 3 millones bueno, tiene sus días en donde hace menos pero el promedio que me dio desde la salida este año que fue un poquito antes enero de 2021 el 12 de enero hasta la fecha miren como creció el volumen también es de aproximadamente 2 millones de pesos por día así que bien bien para Río Tinto ahí tiene una ventaja con respecto a POSCO por lo menos del lado de los CDR vamos a meternos ahora con algo mucho más interesante que seguramente lo que ustedes están esperando es bueno tenemos estas dos empresas pero cual conviene más por precio cual está más barata cual cual compramos paulete cual compramos bueno tranqui vamos a empezar con el análisis fundamental y uno de los ratios que a mi más me gusta ver que es el precio sobre valor contable yo de esto ya he explicado hice un video sobre análisis fundamental para verlo rápidamente también se los voy a dejar en las pestañas y en la descripción del video y después cuando vimos el año pasado las 5 empresas más atractivas a largo plazo que les recomendé también hablé de esto así que bueno ahí tienen todo para complementar el video así que lo vamos a hacer súper rápido precio sobre valor contable de Río Tinto 2,91 está mal pero no tan mal digamos si está menor que 2 2 menor a 2 es un ratio interesante digamos es como que nos está avisando que la empresa está barata por lo menos desde lo fundamental así como en este análisis súper rápido en este caso lo tenemos en 2,91 esto me da la pauta que el precio no es tan atractivo pero igual ya lo vamos a ver también y lo vamos a complementar con el análisis técnico pasemos ahora a POSCO miren POSCO POSCO tenemos un precio sobre valor contable de 0,58 guarda ojo gran ratio para POSCO si nos guiamos por esto bueno acá claramente POSCO le saca mucha ventaja por lo menos desde lo atractivo del precio en cuanto a lo fundamental y dejé para lo último uno de los aspectos que a mi criterio es de los más importantes que es analizar el gráfico ver el precio saber cuándo entrar porque uno con el análisis fundamental puede establecer el qué pero vamos a ver que el qué no alcanza porque aparte el mercado siempre nos da toda la información miren esto vamos a analizar primero a Río Tinto gráfico semanal con la configuración que yo suelo utilizar nada de cosas extrañas ni raras tenemos medias móviles de 50 de 100 nube Ichimoku y Max D acá simple y el volumen perfecto ya de entrada podemos observar divergencia bajista acá del MACD Chururira para Río Tinto por lo menos en las próximas semanas claramente está marcando un descanso sana sana toma de ganancias por eso es clave siempre ver el gráfico saber en qué lugar estamos no hacia dónde vamos para decir bueno cuándo entrar cuándo salir esas cosas que son fundamentales más allá de uno ir a largo plazo esto es clave clave bien y vamos a ver una diferencia muy grande entre Río Tinto y POSCO y ya les voy a mostrar salgo de la vaina para mostrarles el gráfico de POSCO pero no me quiero ir sin decirles lo siguiente miren Río Tinto una tendencia desde hace aproximadamente cinco años muy prolija muy prolija obviamente con altibajos no esperen que todo suba hasta el infinito y todo el tiempo viene con subas y correcciones permanentes miren cómo nos ayudan la Nui Chimoku y las medias móviles como para saber cuándo estamos en peligro acá tenemos una trampa de osos tremenda salió al toque bueno evidentemente viene Río Tinto en tendencia alcista muy bien pero yo la esperaría un poquito más abajo siendo bastante optimista digamos si sigue la tendencia alcista debería estar aproximadamente el precio ubicado en las medias móviles nuevamente en esta zona de precios a ver 75 60 aparte tengan en cuenta el ratio del análisis fundamental que vimos era mayor a 2 así que tranquilamente puede corregir por eso y también por esta divergencia del MACD o sea que las señales en este momento no son las mejores como para entrar ya vamos a POSCO y acá tenemos a POSCO mismo periodo miren el gráfico totalmente distinto y sumamente volátil tenemos a POSCO que a partir de 2016 en adelante en dos años voló voló se fue pero a las nubes y después de acá 2018 a 2020 chururira para POSCO y después nuevamente recuperación y volviendo a tocar los 90 y pico que había tocado en 2018 digamos tremendo nada que ver teníamos a Río Tinto en un gráfico con tendencia alcista sumamente tranqui con tomas de ganancias en el medio y acá no acá tenemos la locura acá tenemos la cripto del mercado de los metales de litio impresionante bueno acá también para que sepan ¿no? qué empresa les gusta más a la hora de invertir y que los deje tranquilos ¿no? por eso está bueno estas dos alternativas y verlas a fondo en el gráfico que acá lo podemos observar porque en los rendimientos por ahí no se notaba tanto ¿no? porque eran parecidos pero miren esto miren esto como la volatilidad está acabando y acá también tenemos si no tenemos divergencia con el MACD pero una sobrecompra impresionante y con la nube y las medias móviles muy lejos del precio esto va a corregir claramente claramente así que podemos esperar a poco también que se posicione ahora está alrededor de los 73 podemos esperar un precio 64 60 bueno esta zona no estaría tan mal igualmente tengan en cuenta que POSCO se pega unos sacudones impresionantes así que este es este es el panorama que tenemos desde lo técnico en Río Tinto una empresa que viene en tendencial cista bastante tranqui y la hiperactiva POSCO que nos da sacudones por dos lados obviamente estamos viendo el gráfico en el mercado de Estados Unidos porque es donde hay que analizar los precios en el mercado principal el CDR es un activo que va a seguir el precio del subyacente el subyacente en este caso sería tanto de Río Tinto como de POSCO la acción que cotiza en Estados Unidos igual eso está aclarado en los videos de CDR que hice y que les dejé ahí en las pestañas y en la descripción en todos lados están ahí así que no tienen excusa o sea si les falta información la pueden complementar con esos videos bien vamos a cerrar con las conclusiones de todo lo que vimos y después un cierre final para saber entramos no entramos en cual entramos vamos al primer ítem que tanto se va a asemejar el rendimiento de estas empresas con relación al litio acá no veo una ventaja considerable en ninguna de las dos empresas creo yo que van a tener un rendimiento similar al litio y que también van a tener injerencia sus otros negocios entonces acá tenés que ver tenés que analizar bueno dónde quiero estar posicionado en litio y en qué otra cosa más quiero diversificar en litio y en acero y bueno ahí voy a POSCO ahora quiero en litio y también me interesa el aluminio el cobre y ahí voy a Río Tinto entonces ahí tenés que ver y si no de última no te decidís pues diversificar pero no noto que ninguna de las dos empresas tenga un porcentaje mucho mayor de aproximación a litio que la otra en esto van las dos muy parejas en cuanto a la liquidez en CDARS acá sí noto una clara ventaja de Río Tinto por lo menos en la actualidad 2 millones de promedio contra 800 mil pesos y es una diferencia muy importante más del doble de volumen promedio tiene Río Tinto así que digamos eso también es importante a la hora de tenerlo en cuenta en la diversificación porque bueno para saber digamos de qué manera entrar y si uno quiere invertir fuerte creo que Río Tinto da muchísimas mayores posibilidades en cuanto a lo volumen que POSCO quizás esto en el futuro cambie esperemos que POSCO empiece a ganar un poquito más de volumen pero bueno por lo menos en la actualidad hoy Río Tinto tiene mayor volumen y tiene una ventaja y si tenemos que evaluar precio tenemos que decir que si nos guiamos por lo fundamental POSCO tiene un precio más atractivo viendo el ratio de precio sobre valor libro pero desde lo técnico acá también juega un poco el tema de la volatilidad porque uno tiene que tener en cuenta también qué es lo que se quiere bancar se quiere bancar el vértigo o quiere estar en algo un poquito más tranqui bueno eso también es importantísimo saber qué tipo de riesgo quiere asumir uno quiere ver la cartera subiendo y bajando todo el tiempo o quiere ver algo un poquito más estable así que si uno quiere más estabilidad Río Tinto si uno quiere más vértigo y le gusta la furia y acá tenemos a POSCO que encima tiene un ratio fundamental muchísimo más atractivo en cuanto al precio bien vamos al cierre final porque tenemos ventajas y desventajas en ambas pero qué hacemos qué hacemos Pablete bien lo primero que tengo que decir es que no veo atractiva para entrar en este momento en ninguna de estas dos empresas por lo que les estuve comentando el precio para mí tiene que ajustar tiene que bajar un poco tiene que corregir el precio tanto de POSCO como de Río Tinto así que en este momento yo no entraría esperaría un poco ahora cuando se dé esa corrección acá haría una diversificación 60-40 en la que más les guste si a ustedes les gusta el vértigo y quieren ir a largo plazo y ven que POSCO con ese ratio tan bajo de precio por valor libro les puede dar un rendimiento mucho mayor en el tiempo y quieren esperar bueno pongan 60 en POSCO y 40 en Río Tinto ahora si ustedes quieren estar más tranqui dicen no yo quiero no quiero ver subir y bajar todo el tiempo mi cartera quiero algo más cómodo a mi mente a mi salud mental y también porque quiero invertir fuerte en CDR y veo que el volumen es mayor y me va a costar mucho más salir de POSCO o entrar y qué sé yo bueno entonces ahí el 60 va Río Tinto y el 40 en POSCO algo simple no qué sé yo después cada uno elige 60-40 70-30 50-50 lo que quieran y el porcentaje bueno cada uno sabrá de su cartera lo que quiere invertir en estas dos empresas bueno así que acá tienen estas dos empresas vinculadas al litio es la forma que tenemos de invertir en litio desde Argentina espero que les haya gustado que les sirva la información y antes de despedirme no me quiero olvidar de hacer mención a un video de Ramiro Marra él estuvo hablando de litio y de cómo invertir en pesos en estas dos empresas y claramente yo vi ese video y me pareció muy bueno muy interesante profundizar sobre estas alternativas así que bueno en parte fue gracias a él que nació este video así que por eso les digo que ese canal está bueno como para tenerlo en cuenta y ver alternativas está interesante y también a una seguidora Fernanda que me estuvo hablando de litio y que tiene pensado invertir en litio ahí me empezaron a enchufar los cables porque a veces están todos enchufados bueno se me empezaron a enchufar así que muchísimas gracias Ramiro Fernanda y a todos los seguidores que con sus preguntas con sus sugerencias siempre me ayudan me aportan para mejorar el canal así que muchas gracias a todos hoy dejé todo hoy dejé todo no se pueden quejar así que más vale que le pongan like a esto que se suscriban que activen las notificaciones y bueno genios nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!